Yo viví en Nueva York y vivía una vida muy estresada. Estaba siempre lejos de la natura, de la naturaleza. Creo que el surfe es parte de eso. Me trae mucha mucha alegría. La mayor dificultad que yo personalmente tengo es mi pop-up porque tengo dificultad, muchas veces me caigo y no tengo tanto miedo del mar, pero esas partes prácticas también son difíciles. Me gustó la propuesta de que es solo para mujeres. Creo que a veces los hombres tienen otras prioridades y yo quería estar solo con chicas que tienen las mismas dificultades. La escuela de surf voltada para mujeres fue mucho esta cuestión de miedo. La mujer tiene mucho más miedo que el hombre. Y estando más próximos, dando ese suporte mayor para las mujeres, ellas conseguen vencer el miedo y superar esa fase y conseguir gerenciar el miedo, que yo creo que todo el mundo tiene miedo. El problema es conseguir gerenciar el miedo y no dejar ese miedo virar pánico. La verdad es que siempre me habían gustado los deportes con tabla. Nunca me ha dado muy bien en el resto de los deportes. Descubrí esta escuela, la Guajine, que es todo de chicas y sabe muy bien tratar el miedo femenino en cuanto a las olas. Entré con muchos traumas, muchos miedos, muchas manías mal, que hacía muchas cosas mal. Y poco a poco, con Guajine, empecé con la tabla grande. Y ahí, gracias a los profesores y a las compañeras y todo, fui perdiendo el miedo al ver que iba consiguiendo ponerme de pie, coger olita. El tema de entrar en una escuela femenina es que ves la evolución en todas las chicas más o menos igual que cuando entras en una escuela mixta es un poco desmotivante ver como el chico que empezó contigo está cogiendo una ola gigante que a ti te da un miedo del infierno y nunca más vas a coger esa ola. La mujer tiene menos testosterona que el hombre, entonces eso de hecho hace que ella tenga menos esa actitud de superar el miedo, entonces tuvimos que traer la cosa de una forma diferente. Aquí en la escuela tenemos un cuidado muy grande con la cuestión de seguridad, las mujeres están siempre supervisionadas de perto por nosotros. Estas son las cosas diferentes. Ya aprendí a surfar con mi marido, con Rafael, él que tuvo la idea, él que concebeu la escuela hace unos tres años hace. La idea de él surgió por tener la oportunidad asociada con la experiencia que él había tenido conmigo, con mi aprendizaje, que fue un aprendizaje muy difícil porque él tenía mucho miedo, las mujeres eran un poco excluídas de este proceso, es un universo que era muy masculino. Y a mujer, muchas veces, ella sentía más miedo, tiene esta cuestión toda de la cultura, de que esto no es para la mujer, esto es para la mujer, entonces acababa que las mujeres eran excluídas, las que querían, a veces tenían dificultades, pero no tenían apoyo, traumatizaban y acababan desistiendo. Nosotros empezamos a recibir esta demanda. La idea es básicamente de seguridad y autonomía. Nosotros no trabajamos con turmas enormes. Nosotros trabajamos con, máximo, cuatro meninas para un profesor.